cierra la puerta la persiana voy a ir esto yo no te conozco a ti cierra la persiana o si no y está muerto cierra la persiana cierra la persiana ya que te clave el cuchillo te mato tú me vas a hacer daño pero yo te voy a matar o sea que baja tú eso porque tú me vas a dar un golpe pero yo te voy a matar y mira paso cuchillo bájalo este cuchillo bajo dame lo que tengas en la caja y me largo no me venga vale 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 me voy porque me voy me voy porque me voy porque me está en tanto ataque de ansiedad podría considerarse uno de los atracos más surrealistas de la historia ocurrió el pasado 7 de junio en una tienda de badalona y la delincuente protagonista ha dejado boquiabiertos a todos al resultar ser una completa inexperta en la materia a pesar de la tensión inicial el incidente tomó un giro inesperado y se convirtió en un final feliz sin heridos y sin nada que robar en la madrugada del 7 de junio una mujer entró a la tienda con el rostro cubierto y vestida de negro emulando a los personajes de películas de atracos que había visto armada con un cuchillo de considerable tamaño golpeó el mostrador y amenazó al dependiente exigiendo que cerrara la puerta y la persiana sin embargo la situación tomó un giro sorprendente cuando el dependiente en lugar de entrar en pánico respondió de manera inesperada y calmada está bien que quieres preguntó el valiente empleado desconcertando a la delincuente ante la inusual reacción la mujer vaciló por un momento antes de reafirmar su exigencia fue en ese preciso instante cuando el destino jugó una carta inesperada el dependiente manteniendo la calma y sin mostrar signos de temor pronunció las palabras que cambiarían el rumbo de la situación voy a decirlo no te conozco cierra la persiana si no hoy morirás respondió con tono sereno ante tal declaración la delincuente se desconcertó por completo deteniéndose en seco sus intenciones delictivas se vieron eclipsadas por el inesperado razonamiento del dependiente sin más opciones la mujer dejó caer el cuchillo y en un acto de rendición decidió abandonar la tienda pacíficamente lo que hizo de este atraco un acontecimiento aún más extraordinario fue el hecho de que el incidente fue capturado en vídeo por las cámaras de seguridad de la tienda una vez compartido en las redes sociales el vídeo se volvió viral rápidamente generando una oleada de reacciones y comentarios asombrados por la peculiaridad de la situación la policía local ha iniciado una investigación para identificar y capturar a la delincuente inexperta quien ahora ha adquirido cierta notoriedad en las redes sociales debido al carácter inusual de su intento de robo mientras tanto el valiente dependiente de la tienda ha sido aclamado como un ejemplo de serenidad y calma en situaciones de alto riesgo en un mundo lleno de historias trágicas y delitos violentos este atraco surrealista nos recuerda que a veces las situaciones más inesperadas pueden tener finales inesperadamente felices no te olvides de suscribirte dejar tu like y activar la campanita en tu canal social y muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias incluidos series y telenovelas este es tu canal social